... Estamos haciendo esta tarde una visita al hogar de Calanda. Lo primero es decir que estamos muy satisfechos de por fin tener a los hogares en funcionamiento. Creo que es una demanda muy importante de toda la sociedad, de los mayores. Además hemos trabajado en los últimos meses en ese plan del mayor, que significa hacer muchas actividades en relación con los mayores. Tiene un presupuesto muy importante de 450 millones entre este año y el que viene, todo en relación con los mayores, desde equipamientos hasta atención a los dependientes, actividades en los hogares. Y sí que en relación con los hogares, que nos parece una actividad muy importante, y así lo corroboran tanto la Junta como en este caso el director del hogar, son actividades muy importantes en la socialización, en prevenir el envejecimiento de las personas, y por lo tanto yo creo que cualquier inversión en un hogar tiene una rentabilidad muy grande para los mayores. Después de dos años de pandemia, pues bueno, siempre es un motivo positivo de volver a reencontrarnos, pues como bien se dice, a esa gente mayor, a esa gente con experiencia, que tiene todavía mucho por hacer y que un centro como este le ofrece diversas actividades en las cuales es muy importante para seguir desarrollando su modo de vida. Asimismo también quiero agradecer al Gobierno de Aragón esa inversión en un tema concreto, como es la puesta de la calefacción tan importante y tan necesaria en estos tiempos y con este frío que todavía estamos, pues nada más, así que agradecer al Gobierno de Aragón y agradecer también al director del centro a que siga con toda esta actividad, a que instar también a esa gente con experiencia a que venga a los centros. Valorar la importancia que tiene una inversión en los hogares, que es un centro en el cual viene mucha gente, en un pueblo como Calanda, que es un sitio de referencia y nada, por mi parte, nada más que decir, solo me queda agradecer y esperamos desde el IAS poder seguir trabajando así y que cada día los hogares, pues como ha dicho Mariví, con esto de las inversiones también en nuevas tecnologías que están aportando y todo, pues sean un lugar de referencia y un sitio donde todos podamos convivir. Este hogar tiene más de 700 socios, se llevan a cabo muchas actividades y gracias a la financiación europea, a los fondos de transformación y resiliencia, hemos podido hacer aquí una obra que significa la puesta en marcha de la calefacción, de una nueva calefacción, son casi 40.000 euros lo que hemos invertido, muy bien invertidos, porque desde luego socialmente nos parece que está muy bien tener un hogar en muy buenas condiciones y, gracias. 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 Gracias.